Una avalancha arrastró lodo y árboles por la ladera de una montaña en Idaho, directo hacia una carretera. Un inspector que se encontraba evaluando el terreno debido a las lluvias, cuando la comilina empezó a arrumbarse lentamente, barrió con todo a su paso. Varios choferes, al escuchar al estruendo, se detuvieron a tiempo, salvándose así de ser arrastrados. Yo nunca le he llevado a dos colores a una mujer. Yo nunca le he llevado a dos colores a una mujer.